Tu hermano que has pensado en abandonarlo todo Piensas en soltar la espada y no seguir peleando Que la batalla es muy fuerte y no podrás ganarla Y que el desierto es muy grande y no podrás cruzarlo El enemigo te susurra al oído Te dice no podrás seguir, dice no podrás continuar Y a ti se te olvidó, quien fue que te llamó Y a ti se te olvidó, que el que pelea tus batallas Es aquel que la muerte venció Por darte vida y salvación No sigas atribulado, él está a tu lado Si lo dijo que contigo estaría, así será Jehová cumplirá en ti sus propósitos Tu misericordia es para siempre, Jehová Y él no besa para la obra de sus manos Él contigo estará y no, y no te dejará Solo sigue creyendo, sigue avanzando Sigue confiando, porque al final de la tormenta El sol brillará otra vez y la bonanza mirarás Y aunque venga el enemigo como el río Más el Espíritu de Dios va a levantar La bandera a tu favor Más el Espíritu de Dios va a levantar El Espíritu de Dios va a levantar El Espíritu de Dios va a levantar